Hola amigos de YouTube, aquí estamos nuevamente presentándoles una deliciosa receta el día de hoy, vamos a hacer unos croissants de chocolate amargo o chocolatines como se les conoce en México, es un postre muy muy fácil de hacer, muy muy rico, les gusta a los niños y a todos, los ingredientes para hoy son, un kilo de pasta de hojandre, 200 gramos de chocolate, 3 cucharadas de mantequilla, media taza de harina para no ir a la mesa nada más, 3 cucharadas de azúcar café, no es azúcar morena, es azúcar café y un huevo para hacer el wash, que es un huevo con 2 cucharaditas de agua bien batido para barnizar, comencemos, van a ver que sencillo, fácil y rico es, primero que nada vamos a necesitar una superficie para aplanar la masa, está perfectamente limpia y seca, y ahí vamos a tomar nuestra harina, para que no se nos caiga la masa, y vamos a enharinar la superficie perfectamente bien, el hojandre tiende a pegarse, sobre todo cuando se compra hojandre, que es congelado, o también de panadería, así aseguramos que podamos hacer las cosas como debe de ser, a continuación extenderemos nuestra masa, una vez extendida la masa, aprovechamos para prender nuestro horno a 180 grados, precalentarlo, con las resistencias de arriba y de abajo, o si es de gas, horno normal, y vamos a dividir esto en dos, para poderlo trabajar con más comodidad, en dos secciones, una vez separada nuestra masa, tenemos todavía la cubierta de plástico abajo, para no tener problemas, vamos a cortar de que no se nos pegue, y vamos a comenzar a trabajar con la vista de la masa, con la traspasada de harina, que he avisado la masa directa a la mesa, para que no se nos pegue, vamos a cortar nuestro rodillo, si no tiene rodillo, pues algo redondo, y el hojandre normalmente no se aplana mucho, porque si no las capas se pierden, y vamos a estirar, hay que procurar que quede lo más parejo posible, vertimos nuestra mantequilla en el horno en microondas, y vamos a tomar las tres cucharadas de azúcar, para disolverlas, para darle un poquito de sabor, al pan, al pan, este es un paso opcional, para darle un poquito más de dulce, y la dejamos reposar, mientras hacemos el resto, bien, ahora vamos a comenzar, vamos a poner nuestro chocolate, en filas, en la parte de abajo, es un postre sumamente sencillo, rápido, económico, encantado, me encanta a los niños, y a todo, todo aquel que lo pruebe, quedará hechizado, con el sabor, vamos a cubrir el chocolate, no se fijen mucho, si les queda derecho, si les queda chueca, la forma lo va a agarrar en el horno, una vez cubierto el chocolate, la primera capa, tomamos una brocha, puede ser de silicona, y pasamos ligeramente, por el resto de las masas, y continuamos, enrollando, lo más parejo posible, obviamente el chocolate se va a ir presentando, pero, es suficiente masa para cubrirlo, que les quede un poquito apretado, para que se haga un pan, esponjoso, y lo más, lo más uniforme posible, hemos puesto un poquito más de mantequilla, para que se lleven bien los panes, y, se nos pegó un poquito, con un poquito de malla, y de técnica, nos salvamos, una vez que tenemos formado, el rollo de chocolate, cortamos las puntas, que no contienen relleno, y comenzamos, a partir, aproximadamente, de 12 centímetros, nuestro cuchillo, vamos a acomodarlos, en la charola, que previamente tiene, papel para hornear, y poder seguir, con, nuestra otra mitad, una vez, puestos en la charola, cuidamos, que haya, cierta distancia, ya que van a, a duplicar su tamaño, en el horno, esperemos, y agregamos, el guas de huevo, doble, vamos a, a dar una, una pasada, cubriéndolos bien, esto a lo que, que brillen, y que no, no se resequen, por arriba, es huevo, batido, con, una pizquita, sal, y dos cucharadas, de agua, una vez, barnizados, con dos capas, tenemos nuestro horno, precalentado, a 180 grados, los vamos a meter, al horno, durante aproximadamente, 25 a 30 minutos, hasta que se vean, por arriba, dorados, estéticos, e inflados, procuro, colocarlo, al centro, de nuestro horno, siempre, checamos la temperatura, y vamos a poner, un máximo, de 30 minutos, por si se nos llegara a olvidar, ya pasó el tiempo, vamos a ver como está, listos, y vamos a retirarlos, de nuevo, una vez listos, como no se preocupen mucho, por la forma, que toman, antes de cocinarse, se van a emparejar, vamos a ponerlos, sobre una malla, para que se afríen, y no sube, con el vapor, que suelten por abajo, tenemos ya, listos, nuestros, chocolatines, los invito, a compartirlo, darle like, y suscribirse, si les gusta la receta, y si nos v면, y si nos vas a ayudar, desde le 1628, de la 1128, sin servicios para empezar, en el saludo, nos voy amek, y si nos vamos a ayudar, y si está en el saludo, que más nos vamos a Observar, nos vamos a salvar, y si nos vamos a salvar. y si nos va a llevar,